hola amigos como están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a comentar un poco sobre el tercer capítulo de la serie de what if ella está disponible en disney plus y por supuesto ha acaparado la atención de propios y extraños hemos tenido ya a la capitana carter a chala como star north y ahora nos adentramos a un territorio mucho más dramático y trágico porque literalmente nos están diciendo con esta serie que no nos esperemos absolutamente nada y que nuestras expectativas pueden quedarse a ras de suelo porque la presentación de cada capítulo va a ser volarnos la cabeza si en algún momento pensamos que te chala pudiera viajar al espacio y convertirse en un guardián de la galaxia era posiblemente muy esporádico y ahora con lo que se presentó hace una semana vemos que es una propuesta inteligente y que queda muy bien para el territorio de la animación en este tercer capítulo en concreto vemos algo que no estaríamos muy acostumbrados a tener en el universo cinematográfico que es nada más y nada menos que la muerte de los vengadores así tal cual en este tercer capítulo nos presentan que los seis vengadores originales no existen más porque alguien mata a cada uno de ellos por lo cual la organización de nick fury y el chido de la gente coolson etcétera no se desarrolla con los personajes que ya conocemos por otro lado regresamos a esa parte nostálgica de la primera fase del mcu con la temporalidad de iron man 2 el increíble hulk y la primera de thor y da mucho gusto ver a personajes este que podría considerarse que marvel había olvidado sin embargo los meten en una historia muy coherente conforme a las expectativas de la propia serie que puede crear en el espectador si se llama la serie what is es literalmente para que pienses imagina lo más descabellado que pueda suceder en esta serie y te lo vamos a entregar triplicado ese es el mensaje que este tercer capítulo nos entrega y por supuesto que para los seis capítulos restantes estamos completamente seguros todos los que hemos visto esta serie que el manejo narrativo será absolutamente descabellado y por supuesto inesperado por lo cual mi postura ante la narrativa o propuesta de que los vengadores no existan es muy arriesgado si es arriesgado pero si la historia es coherente y tiene un hilo narrativo sólido no tendremos ningún problema en aceptar que pese a su impacto visual y emocional en algún momento pues consideremos lo como una historia alternativa es un what if definitivo y así debemos mantener nuestra esperanza en los siguientes seis capítulos si ya llevan la serie hasta este tercer episodio comentenlo allá abajo en la caja de los comentarios dejen sus impresiones y por supuesto si no se han suscrito a este canal les dejo aquí la ventanita para que les dejen las notificaciones y vean todo el contenido que próximamente lanzaremos soy ángel armada garmendia esto es la angelópolis del cine y me da mucho gusto que estén nuevamente por aquí hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.